Por una cuestión generacional yo puedo mencionar, querido Rulo, a hombres y mujeres que pertenecieron al radicalismo del 70, 80, y podemos pensar en Karakachov, podemos pensar en Amaya. Estamos en el 2023. A Agustín Rombolá, muchísimas gracias Agustín, que es presidente de la Juventud Radical, pero que lo diga él, te llamaron por teléfono, te dejaron un mensaje diciendo que... Bueno, en la noche de ayer me llegó un tuit en contestación a una publicación mía, en la cual hicieron una referencia a esto que estaban titulando El Falcon pasa la semana que viene por Almagro, que es el barrio donde yo vivo. Teniendo referencia, digo, para los más jóvenes, porque a lo mejor se basan por el grito, la motosierra y todas estas porquerías que están circulando. El Falcon, el Ford Falcon era un auto de la década del 70, que por estas cosas de las concesiones y las licitaciones, lo empieza a tener la policía y después la fuerza de seguridad. El verde era, ya en épocas de dictadura, dolorosamente era el que te venía a buscar, el que te tiraba atrás del baúl con rumbo incierto. Pero esto lo pasó hace menos de 48 horas. ¿Y quién dice? ¿Y quién lo firma eso? No lo sé todavía. ¿Pero es la libertad avanza la que te amenazó? Yo no digo que es la libertad avanza la que me amenazó, sí digo que este tuit es en respuesta a una crítica mía hacia la postura de Victoria Villarroel sobre el cierre de la ESMA como espacio de memoria, hablando de que esas 17 hectáreas podían aprovecharse para el uso de un pueblo que no estaba siendo incluido, me gustaría preguntarle en el momento de Victoria Villarroel cuál es el pueblo que no está siendo incluido en esas 17 hectáreas donde está el Museo Malvinas, el Espacio de Memoria Activa y la Secretaría de Derechos Humanos. No sé qué pueblo hace referencia que no está siendo incluido en la ESMA porque yo considero que congloba y que integra la identidad argentina, al ser democrático, al ADN nacional, y me parece que esa contestación genera y que también la identidad y las declamaciones desde hace ya más de dos años, de Javier Milei, de Victoria Villarroel, de Diana Mondino, de Lilia Lemoyne, como hoy que dijo que iba a cerrar o que iba a privatizar este mismo canal. Creo que todo eso... Y todos los medios públicos. Y todos los medios públicos, todo eso va abriendo con puertas que van avalando o legitimando las conductas de muchos que están esperando que venga alguien con un ápice de poder a autorizar este tipo de prácticas. Autoritariamente, Rulo. Agustín, es grave el hecho, no hay que dejarlo pasar. En tu caso, previamente habías cuestionado el acuerdo de Macri con Milei, las distintas expresiones que hubo en contra del movimiento popular en general, puntualmente también con el tema del radicalismo y el alfonsinismo. ¿Habías tenido algún episodio de estos a propósito de tus exposiciones públicas? Es muy triste porque en realidad lo que despiertan las alarmas es la cuestión de la presencialidad, de las fotos y de los videos. Pero uno ya está acostumbrado a la incorporación en la dinámica política normal, las amenazas, los insultos... No, no te acostumbres, te pido por favor. Es una lástima. Te voy a decir lo mismo. No, no te acostumbres. De ninguna manera. No te acostumbras y tomarlo como un tema... Sin duda. De hecho todos me preguntan por la cuarta foto, por el cuarto tuit, pero hay tres más que son de días y semanas anteriores, de gente que ya me había amenazado, pero como no marcó presencialidad, como no dan la cara, como no tiene ninguna cuestión que la haga inminente, creo que lamentablemente se acepta o se acostumbra, que es algo que todos los partidos no nos trajan para que no pase. Decidimos, digo, y hablando de noticieras, que tu voz se multiplique en miles de voces, no solamente a modo de alerta, no solo a modo de protegerte, sino también para que esto no vuelva a ocurrir y que nadie se acostumbre. Y entonces volvemos a lo que dice el Alemoine, que quiere privatizar un medio público. Vos imaginaste que esto fuera cualquier otra cosa que no sea un medio público. Ni vos, ni nadie tendría la oportunidad de decir ¿sabés que me están amenazando? Así es, así es. Entonces... Te agrego, disculpame Horacio, además no es una amenaza personal, no es una cuestión con tu persona, sino que es una amenaza a todo lo que significa el movimiento democrático y esto que acaba de decir Horacio, que expresaba por eso. Bueno, no queríamos pasarlo de largo, todo lo contrario. Esos vos, la representación y lo que quieras. Horacio, lo último que sí me gustaría decir es que logran el efecto contrario con estos mensajes. A diferencia de amedrentarnos, lo que hacen es unir, por suerte, a la sociedad política democrática. Desde la izquierda, pasando por el peronismo, por la Unión Cívica Radical y por una parte muy importante del PRO, de la juventud socialista, la coalición cívica, todos los partidos que conseguimos a la democracia se han solidarizado y hemos generado un marco y un margen de apoyo para que esto no pase nunca más y el 19 de noviembre se va a refrendar en las urnas. Bien, gracias, Rombola. A propósito, en esto de estar unidos en una actitud, el sindicato de prensa de Buenos Aires, CIPREVA, ha repudiado también las amenazas de esta diputada electa, Limoyne. Mirá. Los medios públicos reflejamos la historia que construimos como país todos los días. Desde sueños que no se cumplen, hasta conquistas que construyen sueños. Búsquedas que hacen patria y encuentros que nos hacen fuertes. Regresos que iluminan sombras y aniversarios que plantean desafíos. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Nos estremecen sonidos y voces, historias gigantes, licencias poéticas. Y cada cobertura la vivimos con adrenalina, pasión, felicidad, unión. Las y los trabajadores del NOTI de la televisión pública escuchamos y compartimos las voces de quienes gritan fuerte y muchas veces no son escuchados. Somos arteria de luchas y resistencias. El nunca más es nunca más. Caminamos por la misma cornisa y habitamos la misma casa grande. Perseguimos la misma ilusión entre desastres, caídas, dolores, temores y quimeras. Somos cultura, entretenimiento, historia y tecnología, información plural y federal.